No sé, adiós, oiga, ¿qué es el nombre? Porque ya empieza el Noti Maspaca, de Maspaca o Entioquia, donde la verdad y la falsedad se juntan para que la realidad la decidas tú. ¡Oiga! Y estos son los titulares. ¡Oiga! 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 ¡Lleguen pues con el patrocinio del agua de mar! Y no se muevan, porque ya viene el chispa librito. También tenemos el chispa pergamino. Los consejos de estos, muy importantes. También tenemos más chispas, hay que ver más chispas, lo que es el alfimanguinismo. ¿Qué quiere alfimanguinismo? ¡Tipo! ¿Una vez que es el alfimanguinismo? ¡Oiga, López, López! ¡Oiga! Y mientras nos están en la costa, por acá no paran de llover noticia. ¡Eeeeh! Atrasadas, pero noticia. Ítimos con el trovador, hombre, con la estadística, hombre, con la noticia atrasada, que dice así. Oiga, cuéntenos usted, hombre, ¿cómo está la movilidad de tránsito, hombre? ¿Qué es eso de pico y placa y esas cosas de estadística? ¿Qué pagan o no pagan? ¡Pues chistón, hombre, pero a trobar así, hombre! ¿A trobar así cómo? ¡Así, hombre, sin carril ni ruana! Claro que sí, hombre, es mi amigo trovador y estimadísimo. Claro que sí, chispas, allá en estudio, hombre. Oiga, pues, ¿cómo está esto? Me estadístiquería en trobar, oígalo, pues, oiga. Y si usted posee un carro, el gobierno le adivina. Les paga cuarenta mil, y así usted no contamina. Y si usted quiere salir, pa' que quede más perraco. Por eso en menos cuarenta, a usted no le toca taco. Ya va, ¿cómo queda pues la cosa así, hombre, ah? Usted con plata está exento de tacos, de contaminar y de baile, chistón. Ahí lo tengo, pues, siguen ustedes allá en estudio. A ver sus cosas, vea. Muchas gracias, mi estimado trovador. Oiga, y seguimos con el chispa pergamino. Oiga, y seguimos con el chispa pergamino. Oiga, y seguimos con el chispa pergamino. Claro que sí, hombre, allá en estudio, eso me dé más pa' cago en Tioquia. Oiga, lo que dice el chispa pergamino con el día de hoy. Oiga, con las palabras del corazón profundo, dice así. Por algo pasan las cosas que te suceden a ti. Alegres o dolorosas, son perfectas para ti. Y no es nada personal lo que acontezca en tu viaje. Para bien o para mal, es tan solo aprendizaje. Y cortamos esta edición, hombre. Hemos llegado al fin de las Nótimas Paca Noticias. Donde todo puede suceder y prácticamente todo pasa al mismo tiempo. Vea, los tenis de Lola Forche, vea, los zapatos que estamos estrenando. Vea, y esto sea Dios, hombre. Gracias a Lola Forche. Personaliza, hombre, tus prendas. Búsquenlo ahí en las Instagram y en esas cosas. Hemos llegado al final de este Nótimas Paca. Y seguimos labrando. ¡Hasta la próxima!